Logros, somos historia, presente y futuro de nuestra gente, ecología, ciencia, tecnología, cultura. Logros, somos actualidad y proyección para una sociedad cada vez mejor. Logros. Logros, para contarlo. Hola, bienvenidos a su programa habitual Logros del canal universitario. Gracias por estar en sintonía con nosotros. 21 de diciembre, deseando la feliz Navidad, el próspero Año Nuevo para todos los televidentes. Don Carlos Alberto Tavares. Muy buenas noches, Paul. Saludos muy cordiales para todos los televidentes. Por una Colombia en Parra y Telamor, nuestro abrazo deportivo. La semana que todos añoran, más que todo la parte infantil, porque llega el Niño Dios el 24, ojalá a todos los hogares de nuestro país. Y qué bueno, y qué bueno poder terminar un año completo, feliz, lleno de logros en la Asociación de Discapacitados del Valle. Tuvimos la oportunidad de estar en la despedida de los niños de Azoís Valle. Fiesta, regalo, padres de familia, padrinos, docentes, médicos, en fin, todo un conglomerado en torno a la felicidad, a la alegría y al gusto. Desde acá, feliz Navidad para Azoís Valle y veamos lo que hicimos para ustedes. Logros para contarlo. En la nueva, doy mi sana, vamos a hablar de la Junta de Discapacitados del Valle, y quiero agradecer a Deltas, 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 a Deltas. Deltas, a Deltas, a Deltas, a Deltas, a Deltas. Deltas, a Deltas, a Deltas, a Deltas. Una feliz Navidad, que tengan el año 2016, extraordinario, lo merecemos todos como país, que viva Colombia. La hora de ser feliz es la hora, y el hogar para ser feliz es aquí, y la forma de ser feliz es hacer feliz a otro, y tendremos un cielito aquí, y tendremos un cielito aquí. Y ahora dijimos que era... ¡No es feliz! ¡Bravo! ¡Buenísimo! 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 Que la boda, que baila, me encantaría, me hace la niña. ¡Buenos aplausos, aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! Hola, mi nombre es Carlos Bollado y pues quería darles gracias a todos por toda la colaboración y gratitud que han dado con los regalos. Y ha sido muy bonito el día de ayudarlos. Y de parte de todos ha sido muy especial. ¡Que viva y siempre! Nosotros estamos felices de estar con ustedes a partir de este momento. ¡Qué rico! Que podamos tener una noche feliz, un buen año, una feliz Navidad. De verdad, lo que sea o lo que seamos, no lo que sea, que seamos felices del año en sangre. Que vivamos un año bueno, con mucho amor y en un grado siempre a Dios. Que vivamos un año bueno, con mucho amor y en un grado siempre a Dios. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Buenas noches, estamos terminando este año de trabajo de Starca a Lunes. de 7 a 8 de la noche, compartiendo con todo un equipo de trabajo aquí en Logros. Bueno, agradecer a todo el equipo de Logros, agradecer la difusión que tuvieron para con la fundación, para con las campañas que hicimos, para con el proyecto de reciclaje, para todo lo que hace el día a día de la fundación. Ese año tuvimos un gran logro, el logro de la orquesta de la fundación. Hoy los niños de la fundación tienen una orquesta, una orquesta muy bonita, y es liderada por May, un niño invidente con autismo, pero es el director de la orquesta de la fundación. Muchas gracias a todo el equipo de Logros y Feliz Navidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por reír! ¡A Jason por esta majestuosa obra! ¡A Martika por su ayuda tan bonita! ¡Esperemos poder seguir compartiendo muchos años con ustedes! ¡Que tengan una feliz navidad! ¡Que los niños la pasen muy 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 bien! ¡Sean muy felices este año! Un mensaje de todo para la organización, para Jason, para toda la gente que le colabora. Yo creo que es incalculable la fuerza que viene. Una feliz salida para todos y adelante. Yo creo que es una feliz salida para todos y adelante. ¡Vete la breta! ¡Vete la cunhyamba! ¡Vete la breta! ¡Vete la cunhyamba! ¡Vete la cunhyamba! Logros para contarlo. En Calzatodo encuentra zapatos para toda la familia, comodidad, elegancia y moda, con una gran variedad de estilos llenos de diseño. Ven y visita nuestros almacenes. Más información, calzatodo.com.co En estas fiestas, muchos niños no podrán jugar con sus amigos. Mariana no podrá disfrutar con su familia. Pablo no va a celebrar la Navidad en su casa. Daniela no podrá ir al colegio en mucho tiempo. Y sus cuerpos quedarán marcados de por vida. Este diciembre, no le compres pólvora a tus hijos. Recuerda, una pólvora encendida deja una marca en tu vida. Una campaña de la Secretaría de Salud, Gobernación del Valle del Cauca. Con la fe del creador y el respeto por la naturaleza, producimos el mejor. Con tinte de salsa caleña, inigualable sabor y especial aroma. Café Morenazo, el mejor café orgánico de Colombia. Café Morenazo, una pizca de corazón en tu taza. Calzado Mauricio, diseños exclusivos, calzado para toda la familia y toda ocasión. La mejor mano de obra con el sello CM, pensando en la comodidad de tus pies. Ventas al por mayor y al de tal. Fábrica y principal punto de venta, 7 de agosto. También en el sector Los Mangos y en todos los almacenes de calzado del país. Informes 375-9752, calzado Mauricio, te lleva muy cómodo a donde quieras ir. Con su nuevo plan de premios, le da 3 mil millones al mayor, 8 mil 500 millones en premios. Lotería del Valle, el doble de buena. Porque tu familia es un nudito de amor. Hasta Nuria, te nutre mejor. 100% trigo duro, como la italiana. El mejor sabor al precio que te encanta. Entera, sueltica, al dente, que rica. Nuria, es la mejor. Hasta Nuria, la del nudito de amor. Club Deportivo Orso Marzo. Orso Marzo es un equipo de fútbol de la primera C. Comprometida con nuestro departamento del Valle del Cauca, Conscientes de que a través del fútbol podemos generar bienestar, buscando formar deportistas con principios y valores. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos, porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Apadrina un niño de la Asociación de Discapacitados del Valle, con un aporte de 50 mil o 100 mil pesos, les brinda salud, educación y alimentación a más de 480 niños en situación de discapacidad. Cuenta de ahorros Banco de Occidente número 089-810-691. Teléfono de contacto 663-3385. Ayúdanos a ayudar. Logros. Somos el espacio social de la emisora de todos. Para contarlo. Lunes a viernes de 4 a 5 en la tarde. Mágica 107.9. La emisora de todos. Viviana Zamboní, Jason Aristizábal y Carlos Alberto Tavares. Con la conducción de Paul H. Andrade. Logros. En 107.9. Mágica. La emisora de todos. Para contarlo. Logros. Logros. Para contarlo. Siempre en Logros con invitados muy especiales. En esta oportunidad es Laureano Gómez. Un amigo de los niños de Azodil Valle, padrino. Y siempre que hay un evento aparece Laureano. Lo hemos invitado precisamente en este último programa del 2015 para que haga su balance en torno a todo lo que se hizo en este año y lo que le espera en el 2016. Veamos la nota. Logros. Para contarlo. Y qué bueno hombre en temas de Navidad. Feliz año. Terminando año 2015. Poder hablar con una de las personas que más trabajo social hace en Cali. Laureano Gómez. Laureano, ¿cómo me le va? Excelente, Paul. Super. Terminando un año grandioso de muchos logros a nivel social, pero también espiritual y material a través de la empresa. Y recogiendo muchas cosechas con toda esta gran clientela que nos hace y nos seguirá haciendo lo número uno de Colombia y satisfecho de todos los logros en este 2015, Paul. Hoy vamos a tener la oportunidad y la fortuna de escuchar a la orquesta de Azodil Valle. Eso me dijeron. Bueno, si no aparece la orquesta de Azodil Valle, sí la historia de Azodil Valle. ¿Cómo ha sido esa relación con Azodil Valle, Laureano? La relación con Azodil Valle empezó hace ya más de 11 años. Cuando bailando por un sueño que era un programa de Caracol y que ahora precisamente también participando con titanes que también hice muchas, muchas veces. Entré a votar por ese gran titán que yo creo que, aunque no ganó, sé que es el titán Vallecaucano. Es el titán para cada uno de los que lo conocemos como un gran ser humano que nos enseña a entregar servicio, a dar lo mejor de sí. Y allí lo conocí hace ya 11 años en un momento maravilloso en mi vida y lo he estado acompañando año tras año con bingos, con actividades y de la forma de poder decir que aquí hay una mano para apoyar esa hermosa obra. Que iniciamos con una casa y digo yo iniciamos porque eso ha sido una lucha conjunta entre todos y ya tener seis casas para nosotros es grandioso y saber que hay cabida para más y más niños. Pero gracias a todos los clientes, gracias a todos los vallecaucanos y a Colombia entera que se han unido con este gran propósito de apoyar a Jason y que ahí va adelante con esta gran fundación y que, pues, Pablo y yo que somos de los que hemos estado al lado en los momentos duros, ahora en estos gozosos lo estamos gozando mucho, Pablo. Gracias. Qué bueno esta historia porque además nosotros debemos conocer una historia de Laureano. Yo recuerdo la primera persona que a mí me ayudó en radio fue Don Vitricio. Se lo he contado a él y él no lo sabía. ¿Don Vitricio qué historia hizo? Don Vitricio fue un hombre que dejó huella en el corazón de cada uno de los vallecaucanos, dejó huella en el corazón de cada una de las personas por las cuales pasaba porque aún después de 17 años de su muerte salen a la calle y siguen recordando a este gran hombre, a Vitricio Gómez, un ser humano que entregó lo mejor de sí y que nos dejó ese gran camino recorrido de servicio y que ahí estamos siguiendo esas huellas de él. Empezó desde Lorencita de Villegas en Bogotá, desde allí se inició con esa labor de los niños y aún acá cuando llegamos con el Padre Ocampo, mi papá, yo era muy niño todavía, recogían de todo allá en Jamundí y ella después se volcó al Cotolengo, a lo que son los adultos mayores de ahora y de allí es la historia de casi ya 35 años que ya hemos vuelo en esa labor social y que nos ha permitido seguir conociendo gente maravillosa como tú, como Jason y como todos los que nos acompañan en el momento. Lauriano, esta pregunta es dolorosa para mí, pero ¿cómo combinar algo que la gente rechaza como el juego y labor social? Porque eso no es un juego, eso es una diversión y entretenimiento, aquí siempre hay un ganador, es decir, la Autica vieron que ganó alguien, siempre hay un ganador, es algo como esparcimiento y diversión de entretenimiento y lo podemos ver como tal y la oportunidad también de que a través del juego de esos juegos de suerte podamos apoyar a la salud, que apoyamos a la salud de los colombianos a través de coljuegos, pero también hace obras sociales con muchas fundaciones con las que hacemos. Celebración de Navidad, usted siempre marca lo que es el bingo social, realiza cuestiones, buenos eventos en Navidad, ¿qué está haciendo? Ahorita estamos yendo a ya siete fundaciones, estamos haciendo labor social con Cotolengo, estamos haciendo el bingo navideño con las hermanitas de los pobres, también estamos con Luisa de Marillac, estamos con la Zodis Valle, precisamente también hoy haciendo una novena de Aguinaldo aquí en este espacio del bingo social y también terminamos con los hermanitos de los pobres que estamos acompañándolas en la próxima semana haciendo también la Navidad, Pablo. ¿2015 cómo le fue? Fue un balance maravilloso, un balance de muchas oportunidades de aprendizaje, cambiamos el piso del bingo social que vendía con ese estuñaje como 10 años y era cambiar el piso de casi 2.600 metros donde hay más de 1.600 clientes diarios acá, entonces poderles brindar un buen servicio, una buena atención y eso hacía parte también de la imagen y fue un gran logro, logros que tenemos todos los días, logros que podemos proyectar a través de la fe, lo que podemos conseguir y que aún con la crisis que pueda haber, con la situación de la subida del dólar, podemos seguir adelante con ello. ¿Esas fundaciones que usted está apoyando y que permanente apoya, cuáles son? Estamos con la Zodis Valle, que es la primordial ahora en este instante, Cotolengo, que es la hermanita de Cotolengo que queda en Jamundí, que alberga adultos mayores, tenemos la Divina Providencia que son niños con cáncer, a Fundamor que son niños con VIH-Sida, tenemos también la Divina Esperanza que son madres abandonadas, tenemos también Luz y Vida que son personas también recogidas de la calle, los amaritanos de la calle también los apoyamos y ese tipo de fundaciones como tal son las que nosotros apoyamos directamente y todas que vienen acá, les podamos hacer una actividad, ahí estamos presentes, Paul. ¿2016 cómo lo espera? Con los brazos abiertos y con la esperanza de seguir teniendo salud, que es lo más importante, la paz interior que me acompaña a través de lo que entrego y que sé que entrego lo mejor de mí, por eso también sé que recojo todas esas cosechas de toda esta gente sentada acá un sábado donde pueda estar en su casa o descansando, viniendo aquí a compartir en familia. Entonces yo creo que esas son las cosechas que se recogen, Paul, de ese 2015 creo que vamos a seguir cosechando en el 2016 y así hasta que Dios nos tenga en este plano tierra, siempre disfrutando el aquí y el ahora que es lo más importante. Ese deseo de Navidad y Año Nuevo. Que los pueblos cosechan cuando se cultiva el corazón, yo sigo invitando a que sigan cultivando desde el corazón para que cosechen en el 2016 muchas satisfacciones de amor, de paz, de tranquilidad, de bienestar, de abundancia. Lo económico viene, pero si tienes paz en tu corazón y tienes obviamente a Dios en tus manos, todo sale adelante. Muchas gracias, Paul, por este momento, por ese espacio, por permitir que el bingo social siga haciendo logros día a día a través de nuestros clientes y de las fundaciones. ... 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